Son unas 8 y 7, más o menos, 19 y 40, ¿verdad? Sí, 40 y 40, más o menos, porque estaban por cerralla. Sí, a ver. Acá está la hora, ahí, ¿no? 19 y 38 con 52 segundos. Sí, ya sabes, con menos 20, lo veo a ver, ¿sí? Y los tipos en... Pero siempre me ponen menos 20, acá en la puerta. 30, 25, 27 segundos se llevaron...